Recibimos a Jesús Díaz, que nos viene a contar de su propuesta artística. ¿Cómo está Jesús? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, músico. Así es. A ver, y contanos un poco en qué es, ¿la bestia está bien pronunciado? Así es, Jess la bestia. Jess la bestia es... ¿soy yo? La bestia. La bestia. Hace ya un par de años que vengo con ese nombre artístico que me puse en el mundo urbano y hace ya más de 10 años que estoy produciendo música y que hago música 15 quizás. Ajá. Así que... Digamos, como un paralelo a tu profesión. Claro, un hobby con aspiraciones, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y qué tipo de música, bueno, ya por el nombre no se da cuenta, pero qué tipo de música es la que te atrapa y te gusta. En realidad todo tipo de música, yo he hecho desde tangos y melódico a lo que estoy haciendo hoy, que es reggaetón y trap, que es lo que está sonando hoy en día. Todo tipo de música. Pero el reggaetón y el trap tiene una magia, una vibra distinta y llega a la gente de una manera que me gustó muchísimo hoy. ¿Podemos escuchar un pedacito de lo que vos hacés? Mirá, este es Jesús Díaz, Jess la bestia. Sobre mi cama esta noche, quiero tenerte, oh yeah. Hace tiempo que espero más de lo que me diste ayer. Ya no puedo pensar en nada, solo quiero tenerte acá. Sueño con tener tu cuerpo encima del mío gritando más. Puedo sentir que sola estás, él te dejó por otra mina. No valoró lo que tenía y ahora conmigo te vale quitar. Si te digo que desde hace tiempo sos mi amor ideal. No sé que dijiste, amada es compañía, no es poseer ni maltratar. Te hace mal pensar que tu y se vos estás. Te hace mal pensar que sola vos estás. Te hace mal pensar que sola vos estás. Te hace mal pensar que sola vos estás. Ahí está, la voz que están escuchando es la de Jess la bestia, Jesús Díaz. Pero muy bien, ¿cómo es la compañía musical, digamos? ¿Qué es? ¿Vas generando vos mismo las pistas? Sí, totalmente. Jess la bestia es la compañía musical y es el que produce todo. ¿Y las letras? Todo. Todo desde el principio a fin, por eso llevo tanto tiempo. Claro. Y produzco las pistas, produzco el video, produzco las letras, la música, todo. Ha llegado a un proceso grande porque ir al conservatorio a aprender teoría musical, invertir mucho de mi trabajo en el estudio de grabación que hoy tengo, en cámaras, porque eso está grabado, bueno, acá se ve el agua. Estábamos viendo un video en YouTube que lo pueden buscar. Ah, también hiciste la producción del video, todo. Yo estoy en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, todo buscado por mí, todo gestionado por mí. Así que... Que lo que es la pasión, ¿no? Cuando uno tiene una pasión, arranca. Y esto de estudiar, porque, a ver, el reggaetón y el trap es un estilo musical difícil, muy difícil. Tiene su... Porque tiene una técnica especial, sobre todo de respiración, para poder tantas palabras... Sí, sobre todo el vivo, el vivo, porque en la edición, el que es productor sabe, se trabaja de una manera, más tranquilo. Pero el vivo, vos tenés que poder reproducir todo lo que grabaste, tocarlo en vivo, que salga bien, porque la gente está esperando eso. Claro. Y lleva mucho trabajo, mucho ensayo. No, no es fácil esa parte. No, no es fácil. Jesús, ¿y hacés mucho vivo? Y ahora, hace una semana estuvimos en Buenos Aires con un amigo que también estrenamos temas la semana pasada en su canal, sube Jaime, mi compañero. Estuvimos tocando en Buenos Aires, por suerte, y esperemos que este año se vengan muchas más fechas. Lo que sí he hecho bastante es más covers, quizá, de vez en cuando meto algún tema mío, pero porque todavía me estoy haciendo conocido, hasta que empiece a generar un poco de... ¿Y en los covers qué temas? A ver... De todo, desde reggaetones versionados al acústico, hasta un melódico o un tango. A ver, un pedacito, un pedacito de alguno. A ver. Ojalá que no puedas ni besarla en la boca, que al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra, que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas... ¡Ay, me encanta! Ese tema a mí me pone... Mirá. De cacho. Me pone la piel de gallina. De tu vino caliente. Cuando duermas con ella, estoy harta del trueque, de la hipocresía, que despierten sus manos besándole a mía. ¡Ay, hermoso! Me encanta, me encanta. Así que no se queda con el reggaetón ni con el trap, o sea, eso está ahí y realmente creo que debe ser lo que más explota, pero anda por otros rubros también. ¿Cómo se hace para compatibilizar con tu trabajo? Porque, bueno, todo esto es inversión, pero sabemos que se invierte. Sí, hay que comer, sí, totalmente. No se gana dinero. Por ahora no, por ahora no. Es aspiraciones. Muy bien. Tiene que pensar a futuro y ojalá que tenga repercusión. ¿Cómo se vive con el trabajo? Durmiendo poco, durmiendo poco. A veces uno llega cansado del trabajo, come, se acuesta y tempranito se levanta, se pone los auriculares y a seguir trabajando. Cuando viajé ahora a Buenos Aires, casi que no dormí, dormí muy poquito porque fue salir de trabajar, el viaje, cantar, volver, ir a trabajar de vuelta. Mucho sacrificio, muchísimo sacrificio. Jesús, canal de YouTube y redes sociales para los que te quieran buscar. Jesús, la bestia, J-E-S, la bestia, en YouTube, en Instagram y en Spotify también, en Amazon, en todas las redes. Ahí te encuentran, por todos lados. Bueno, te tiramos toda nuestra buena onda. Y podía decirles que acabo de estrenar recién, a la gente le quiero contar que acabo de estrenar el tema desde acá, Enamorado, que es el tema que grabamos en Barcelona, en el viaje que hicimos el año pasado con mi novia. Algunas partecitas de acá de la ciudad y mucho de lo que es Barcelona. ¡Qué lindo! Búsquenlo porque lo subió desde acá. O sea que está así, ahí. Fresquito, fresquito. ¡Qué maravilla! La bestia, J-E-S, la bestia. Ahí lo encuentran en todas las redes. Y van a poder, obviamente, ver y escuchar los videos a través de YouTube. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, y lo mejor. Nos encantan los jóvenes cuando van poniendo garra a la pasión. Y eso está muy bueno. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jesús Díaz, que es J-E-S, la bestia.